Uffi está conquistando las redes sociales, este perro, Soch, o ha llegado a Facebook e Instagram para llenarlos de ternura con sus adorables patitas. Lea también, conmovedor, perrito ayuda a su amo con discapacidad de las imágenes de este perro comienzan a capturar a miles de seguidores que disfrutan de las imágenes y vídeos de sus peculiares patas. Lea también, la bebé japonesa que captura miradas por su bella cabellera. Muchos consideran que Uffi tiene las patitas más adorables del mundo y es por eso que su cuenta de Facebook ha sobrepasado los 60.000 seguidores. Uffi tiene el don de esta peculiar raza, tiene un pelaje esponjoso y hermoso, su lengua azul y sus cortas, peludas y ahora famosas, patas, en esta nota, Uffi patitas adorable perro, Soch, o.